Gracias, doctor. Miren, señores, yo no quiero ser áspero con el Ministerio de Educación, porque me unen a Roberto Fulcala a efectos muy viejos y a su familia, a sus hijos, a su esposa, muy viejo, pero a cada rato siento un golpazo en el estómago que me deja, como decían en Miches, privado. Y no puedo dejar de referirme a este tema. Miren, para mí, el sistema de educación es el espacio que más debe cuidar una sociedad, cualquiera que sea. ¿Por qué? Porque en el sistema educativo está la posibilidad de cambiar de la forma más pacífica a un ser humano, cambiarlo para mejor. Usted puede desarrollar una política económica que cree empleo, pero este es un proceso que implica transformaciones que a veces resultan violentas. Usted puede implementar la fuerza para construir orden que beneficie al ser humano, pero esto puede implicar violencia. La educación es el proceso de desarrollo del ser humano más pacífico. Usted siembra, va al campo y siembra y cosecha alimento, y eso es un proceso que implica algún mecanismo violento. Pero la educación es un espacio placentero que le genera disfrute al ser humano con el mismo ritmo con que el ser humano se conecta con el conocimiento, y se siente dominante frente a la naturaleza, y se siente seguro frente a lo que pudieran ser los desafíos. Por eso, la educación debe estar rodeada de amor, de confort, de tranquilidad, de coherencia. Y cuando eso se somete a un ambiente de cancelaciones violentas, no estoy hablando de sustituciones, de cancelaciones violentas, se llena de incertidumbre el sistema. Se llena de desazón y se le manda el mensaje a todos esos muchachos que ya han construido relaciones primarias con esa gente que trabaja en las escuelas, que ese es el dictado del sistema. ¿Qué pensará un muchacho que le cogió afecto a un portero y que lo ha visto cumplir de manera sistemática todos los días llegando a las seis de la mañana a la escuela? ¿Qué pensarán esos niños cuando vean que cancelan a ese hombre y ese hombre se va llorando para su casa con 67 años de edad sin saber cuál será el futuro inmediato para él? ¿Qué pensará ese niño? Esos son los dictados de esta sociedad. Todas esas acciones que se cometen injustamente en educación en estos momentos contribuyen a construir un mal muchacho. Contribuyen a que ese muchacho entienda como normal el clientelismo político. Le están enviando, están educando en la maldad, en la incoherencia, en la falsedad, porque ese muchacho escuchó a la gente del cambio diciendo que el clientelismo que practicaba el PLD era malo. Que era repugnante y esos muchachos estaban en contra del PLD al final. Pero entonces se le está educando sobre la base de la mentira y la simulación. Lo que se haga en el sistema educativo, sea bueno o malo, impacta en la educación de todos esos muchachos. Cuando, seducido por las apetencias que pudieran ser legítimas de sus conmilitantes políticos, se lanza a tierra arrasada en el sistema educativo, se está educando al muchacho dominicano sobre la base de lo peor de la cultura política nacional. Ese muchacho está educándose para hacer lo mismo. Ese muchacho está educándose sobre la base de antivalores, porque el clientelismo político es un antivalor. Es un antivalor el clientelismo político. A ese muchacho se le está educando sobre la falta de piedad cuando una persona indefensa es echada de su trabajo sin ninguna causa justificada. Se le está educando sobre un antivalor que se llama la antipiedad. El ser humano, educado en valores, aprende la piedad porque eso le permite evitarle el dolor al prójimo. Cuando se arrasa con todo en una área pública, se está educando a quienes se educan en esa área como el sistema educativo sobre la base, señores, de la ausencia de reconocimiento del mérito. Se le está diciendo a ese muchacho y a esa muchacha que observan esto que no vale la pena comportarse correctamente, que igual te dan una patada por el trasero si tú has cumplido fielmente, que si no cumple. ¿Tendrá valor para ese muchacho ser un correcto ciudadano que cumpla con las normas éticas, con las normas de responsabilidad como un valor esencial? ¿Será para ese muchacho importante que usted sea amable con su ciudadano, que sea protector? No va a ser importante porque ocurre que en esta sociedad se le dedican tres días de duelo a un delincuente por su muerte y se le da una patada por el trasero a quien cumple honestamente con su responsabilidad y a quien procura disfrutar de la felicidad que le tributa al otro. El sistema educativo está demostrando a quien estamos formando que esta es una sociedad de porquería y simulación y eso muchachos, lo único que van en el futuro es a reproducir la porquería y la simulación. Isidro.